Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, buenas tardes a todos los mequetrefe. Gracias por estar aquí una vez más. Bienvenidos al podcast de la Liga Española, la Liga de las Estrellas, en esta vez analizando y comentando todo lo que pasó en esta jornada número 25, que comenzó el día viernes. Quiero darle la bienvenida primero que todo a un invitado muy especial que tenemos el día de hoy, de la cuenta madridista PA en Instagram. Rosso. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación a su podcast. Estamos a la orden, a todos los madridistas. Y qué casualidad que me presenta un culé, pero bueno, somos amistosos también. Aquí estamos en sana paz ahora mismo, sana paz. Tranquilo. Sí, porque ganaste, porque ganaste de ahí Santa Paz. No, eso es momentáneo, nada más deja que entramos a la hora. Pero bueno, por ahora, muchas gracias. Gracias a todos por haberme invitado al podcast. Y bueno, estamos a la hora para hablar de la actualidad de Real Madrid y todo lo que ha sucedido en los últimos tiempos. Rigo Núñez Machado. Amun Valencia. Amun Valencia. Bueno, nuevamente. Bienvenidos, Rosso. No me acabamos esta semana, ¿no? Ya empieza, ya empieza. Sí, sí, está cogiendo confianza. Guarda tu bala, guarda tu bala. Tranquilo, no te preocupes. Ya yo sé cómo tú vienes. Pero bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros y en verdad que esperemos que disfruten este programa que he hecho totalmente con cariño para ustedes. Un saludo cordial y una bienvenida cordial a mi amigo, mi hermanazo, Rubén López. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo estamos? Buenas noches, buenas noches a todos. Bienvenidos a este, su podcast, el podcast de la Liga Española, el podcast de la Liga de las Estrellas. Duélale a quien le duela la mejor Liga hoy por hoy del mundo y a través de los años. Así mismo es. Así mismo es. Espero que nos sigan en nuestras redes. Tenemos un invitado muy especial, Juan Carlos, de la Peña Madridistas PA, la cuenta Madridistas PA en Instagram. Vamos a desarrollar todo lo que fue esta jornada 25 y continuamos entonces, Marcos. Hay mucho cariño entre ustedes dos. Sí, primero que todo, dar la bienvenida a todos nuestros amigos espectadores aquí hoy en vivo en Twitch. Estamos aquí en vivo y darle la bienvenida, invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que nos sigan aquí en Twitch y que nos sigan en toda nuestra plataforma, en Instagram, que tenemos muy buen contenido para todos. Mequetrefe del Deporte en Facebook, Mequetrefe del Deporte. Y en Twitter, Sport Mequetrefe. Allí hablamos inglés, ¿sí o no, Rigo? Así mismo, como el Twitter. Bueno, vamos a entrar en materia, vamos a entrar en materia de lo que fue esta jornada número 25. Vamos a ver unos resultados de esta jornada que empezó el día viernes con un Levante Atleti de Bilbao, donde el Levante empata en el Ciudad de Valencia al Atleti de Bilbao. Uno por uno comenzó ganando el Levante, decirlo. Y bueno, también vimos el Eibar Huesca, que quedó uno por uno también. Bien, ahorita vamos a hablar de ese Sevilla-Barcelona, donde gana el Sevilla, perdón, donde gana el Barcelona, donde gana el Barcelona, donde gana el Barcelona en el Sánchez-Picuán, dos goles por cero. El Alavés Osasuna, que pierde el equipo Babasorro en su cancha, ante el Osasuna, uno por cero. El Getafe, también, le gana tres por cero al Valencia. El Celta de Vigo empata uno por uno con el Real Valladolid. El Cádiz, el Cádiz pierde en un partido bastante ida y vuelta. Me gustó ese partido, la verdad, donde el Betis al final consigue un gol. Con un golazo, con un golazo de Juanmi de cabeza. Un golazo. Qué golazo, casi se mete a la vara. Genial, la verdad. Y el Granada, que después de eliminar al Napoli en la Europa League, le gana dos por uno al club visitante, al Elche. Parece que no se va a flatear nada, Rigo. Parece que ese globo no se flatea. ¿Quién no se va a flatear? ¿Quién no se va a flatear? El Granada viene consistente. Bueno, ahí está el equipo Diego Martínez. No sé. Dando la cara y callando la boca a Rigo hasta acá, Panamá. Sí, sí, sí. Parece que sí. El Villarreal cae en la cerámica dos goles por cero ante el líder del Atlético de Madrid. Y el día de hoy, el último partido que concluye la jornada 25, el Real Madrid empata en el Alfredo y este paro uno por uno ante la Real Sociedad. Marco, antes de que continúes, un dato curioso en el Levante Bilbao. Íñigo Martínez agrede a Sergio León y está pendiente por el Comité de Comité de Madrid. Que es lo que va a pasar ahí porque pueden haber sanciones fuertes. Sí, él salió con roja. Él salió con roja, Íñigo Martínez. Sí, esto sucedió ahí. Y bueno, dato curioso ahí de lo que puede suceder por estas agresiones. Bueno, la verdad, el equipo de Levante ha tenido buenos partidos, viene haciendo buenas cosas, ha ganado varios, ha empatado bastantes también. Pero bueno, vamos a entrar en materia con el primer partido a desarrollar, que es el Eibar-Huesca, donde el equipo de la Comunidad Vasca empata ante el Huesca uno por uno. El Eibar, tres puntos de los últimos quince ya, está de dieciséis, con veintidós puntos. Y un partido más sobre el Elche, que está de dieciocho. El Eibar está ahí en la cuerda, allá en la cuerda, ahí en el pal descenso. Si no consigue echar para adelante y cambiar esa dinámica que viene teniendo en estos últimos partidos, cuidado, entra en la zona de descenso, Rigo. Lo veo muy difícil. Yo creo que el Eibar no le está encontrando a la vuelta a este equipo. No le encuentra a la vuelta. No le están funcionando a los delanteros, no le está funcionando prácticamente a nadie. Y que el Huesca, que es un equipo que no tiene prácticamente mucho gol en esta temporada, les haya marcado, es muy difícil para ellos que al final, y en casa, creo que están fallando muchos puntos, dejando muchos puntos en casa. Así que muy probable de que el Eibar pueda estar en las últimas jornadas, estar directamente sentencido al descenso. Sí, la verdad, yo veo este equipo, o sea, este equipo tiene cosas, tiene jugadores para pelear, jugadores adelante, como Kike García, como el propio Sevilla, Brian Gil Salvatierra, que es un excelente jugador, un excelente extremo, que casualmente se ha rumorado que el Barça lo quiere, ¿no? Lo quiere en medio Europa. Sí, lo quiere en medio Europa. La verdad que, o sea, su juego es muy revulsivo, él es muy encarador, y pienso que por ahí tiene que, Mendil Ibar tiene que buscarle la vuelta al equipo, la verdad. Sí, pero también hay que ver el tema de las lesiones también. Ha tenido muchas lesiones también en el Eibar, que lo ha afectado mucho. Sí, por supuesto, y también en su arco, con la lesión de hace dos semanas del arquero Dimitrovic, que vuelve a ser suplente en este partido, en detrimento de Joel, que salió de titular, la verdad. Pero siento que pudo haber ganado el partido, pero se encontraron con Huesca, que quiere luchar por mantenerse, quiere luchar con todo. Y bueno, vamos a ver qué sigue con estos dos equipos que están en las zonas de descenso. El Eibar, como ya lo dije, de 16 a U. Vamos al otro partido. Pero primero que todo, vamos a ver qué dicen nuestros amigos Mequetrefe aquí en Twitch. ¿Qué nos dicen nuestros amigos Mequetrefe? La verdad, darle la bienvenida a todos. Dice Fercho Beckford, ¿qué es eso para Mequetes? Saludos a Fercho Beckford. Saludos, Fercho. José V196, grandes etafes, 3 por 0. Eso lo vamos a hablar ahorita, tranquilo, José. Lo vamos a hablar ahorita. Dice Fercho Vista Barça. Qué bárbaro, qué bárbaro. Dice BDX13, un amigo de Peterlin, quiere comprar el Valencia. Eso lo hablaremos ahora mismo, pero lo hablaremos más adelante. Pero sí hay uno, pero bueno, ya le comentaremos más adelante sobre eso. Grande Granada, dice José V. Eso va contra Rigo. Sí, sí, sí. Grande Granada. El equipo Nazari que eliminó a un grande como es Napoli de Italia. Él lo eliminó de la Europa League. A pesar de que perdió. A pesar de que perdió. A un grande. El equipo de Diego Armando Maradona. Él dice que el Napoli siempre, ¿cómo que? El Napoli siempre es favorito a todo y nunca como de él que la pesa. Nunca favorito a nada. Favorito a todo, pero favorito a todo, pero favorito a nada también a la vez. Así que eso, háblame los tipos de Maradona. Ahora sí, ahí, pero... Dice José, algunos no le tenían fe. Eso es con Rigo. Conmigo no. Yo lo voy a Granada hace mucho tiempo. Tema de la pasada temporada. La pasada temporada que fueron hasta líder del campeonato. Líder fueron. Dos jornadas. Líder. Pero bueno. Dice Gabriel Ríos. Barça, fiesta, fiesta, que siga la fiesta. Tranquilo. Yo se lo dije. Esto es con calma. Esto es largo. Esto es largo. Y el Madrid como siempre empatando y eso con ayuda de los árbitros. Eso hablamos ahora de un posible penalti y esas cosas. Eso lo vamos a hablar ahora. Ya empieza, ya empieza. Ya empieza, ya empieza. Ya comienza, ya comienza. Dice Percho Bedford, Bardrín, mejor dicho, Bardrín. Bueno, vamos a ver. Gabriel y Percho siempre han limpiado. Tenemos rato que no nos ayuda al bar. Tenemos rato que no nos ayuda al bar. Bastante tiempo que no nos ayuda. Dice Digumis. Buenas noches, Mequetrefe. Buenas noches, Digumis. Oye, gracias por estar aquí siempre con nosotros, Digumis. Y a todos los espectadores que siempre, semana tras semana, están aquí con nosotros. Dale las gracias. Ustedes son parte de esta familia de los Mequetrefe del Deporte. Donde no somos periodistas, no somos profesionales, somos aficionados, somos personas que vivimos el deporte. Somos uno Mequetrefe. Somos uno Mequetrefe. Marco, somos uno Mequetrefe. Vivimos el deporte día tras día, semana tras semana, jornada tras jornada. Y estamos para aquí para brindarle esos conocimientos y ese análisis que vemos semana tras semana a todos nuestros espectadores. muchas gracias por estar aquí una vez más. Y bueno, vamos con el siguiente partido, señor productor, el cual fue el Sevilla-Barcelona. Donde el equipo de Ronald Koeman, el amigo, el amigo, el amigo de Rigo, Ronald Koeman, le da un repaso a Koeman. Tú debes saber por qué, Juan Carlos. Tú debes saber por qué. Yo no le tengo rabia a Koeman. Le dio un repaso a Yule Lopetey. Un repaso. Un repaso total. Un repaso. El equipo hispalense, el equipo de Sevilla, no salió, no se presentó al cuadro. La verdad. Yo voy a decir dos cosas y te lo voy a decir ya, directo. Koeman no es entrenador. Koeman es un títere. Primero. Vamos a ver cuando gane la liga. Yo creo que mi abuela dirige mejor un equipo. Y segundo, anoten esto. El Sevilla le quedan grandes de los dos partidos grandes. Siempre pasa con el Sevilla. Yo digo que el Sevilla se cuidó en liga. Por eso perdí. Yo creo también eso. Yo creo que va por toda hora el final. Yo no creo, la verdad. Yo no creo porque el Sevilla tenía muchas posibilidades de aspirar al título si le ganaba a los grandes. El Sevilla sabe que la liga aún es muy larga y tiene muchas posibilidades. Ellos con que se metan entre los seis en Europa también. Ahí están. Ahí están. Faltan trece jornadas. Ya no falta casi nada. Y prácticamente lo que dijo Rubén es lo más cierto que yo puedo comprar. ¿Cómo te lo estoy diciendo? Trece jornadas es mucho. Trece jornadas se pasa rápido. Es un mundo. Es un mundo, Juan Carlos. Pero ellos quieren meterse entre los seis y ahí, a Europa. Y ve para ver si puedo pegar entre los cuatro. Hasta ahí. Sí, exacto. Sevilla siempre ha sido un equipo. Rigo, usted es un señor objetivo. Y aparte de tu desamor con Ronald Koeman, yo creo que tú me digas algo. El Barcelona se cree la remontada ante el Sevilla en base a cómo jugó el día sábado. No. ¿Tiene capacidad? No. No. ¿No tiene capacidad del equipo? No, porque el Barça nos ha demostrado esta temporada que cuando hace un partido bueno el siguiente es malo. Ya sea en Europa o sea en Liga. Divaga. Entonces, ese es el tema. No es consistente. Es más... Y la mano nos ha mostrado una remontada en toda esta temporada. Es más... Que yo recuerde. No, no. Una remontada buena. No. Y es más, si ustedes tienen suerte de que tienen a Messi que por lo menos la mete de penales como penaltos. Una. ¿Te acuerdas de la Copa del Rey? El Barcelona ha venido atrás casi en todos los partidos. Ya va, está bien. Está bien el problema. El año pasado venía atrás de todos los partidos. Ustedes tienen suerte que tienen a Messi que pueda hacer algo. Pero si no tuvieran a Messi estuvieran igual que el Valencia porque el Valencia es lo mismo. Un partido bueno y todos los demás malos. O sea, no hay consistencia en el juego del Barcelona. Y si tú no me quieres creer, si tú piensas que yo tengo algo en contra de Koeman, yo te lo estoy diciendo desde que empezó la temporada. Koeman. ¿Qué tienes algo en contra de Koeman? No tengo nada en contra de Koeman. Koeman es lo que es. Yo creo lo que dijo Juan Carlos. El Sevilla, o sea, sin desmeritar tu Barcelona porque me parece que hizo un muy buen partido. Lo que tengo que decir. Me parece a mí que como que aguanta un poco porque lo que viene también lo que viene también quieren quieren afrontarlo de la mejor manera. Y no vas a ver un Sevilla igual ahora entre semana. Oye lo que te estoy diciendo. que ya está prácticamente eliminado. No, no. Calma, 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 calma. Calma que le metimos dos. No, no. El Sevilla. El Sevilla. El Champions. No, yo te hablo de Champions. Yo te estoy hablando de la Copa. Yo creo que van a tirar por la Copa con todo. Pero lo que te voy a decir es lo siguiente. Ustedes dicen que tres jornadas son muy largas. No. Tres jornadas es corta. ¿Por qué? Porque estamos a marzo. La liga se acaba en mayo. Se acaba en mayo. Y acuérdense que Sevilla juega bien entre semana. Y si en teoría surge el milagro de que elimina el Dortmund en Champions se hace mucho más rápido la liga. Entonces son los momentos decisivos en los cuales se deciden campeonatos, puestos europeos y todo lo demás. Bueno, Rigo. Como este es el Sevilla-Barcelona yo tengo que hablar de mi equipo. Yo tengo que responder a mi equipo. Es bárbaro. Mira, mi análisis es el siguiente. El Barcelona salió con una alineación ¿Por qué no te viste en negro? Como te viste cuando perdieron contra el París. Yo salió con una alineación Ronald Koeman nuestro entrenador salió de una alineación muy buena la verdad cuidándose mucho en la espalda. ¿Quién le habrá recomendado esa formación de línea de tres atrás? ¿Quién se habrá recomendado? con defensa línea de tres en ataque. ¿Quién se la ha recomendado? ¿Por qué? Por la subida de des y cuando de des subida ahí estaba Orcan Milgueza para taporar ese equipo. Se la recomendó Xavi desde Qatar. Lo llamó Xavi. Tienen un WhatsApp. Tienen un grupo de WhatsApp. El partido de Frenkie de Jong es otro jugador de otra clase mundial. La verdad... A veces, Marco. No, no, no. ¿Cómo que a veces? A veces. Ha venido muy bien últimamente, pero... Escúchame. El que se acaba de aparecer. Los tres mejores jugadores. Él tiene más de cuatro partidos de desapareciendo. Ok, no, no. ¿Qué pasó con el partido de Paris Saint-Germain? ¿Dónde está? Porque nunca lo veo. No lo veo, no lo veo. Pareciera que no hubiera jugado. ¿Cómo que no? O sea, Frankie de Jong es un jugador para el Ajax. Hasta ahí. Es como una intermitente en un carro. Es como una intermitente en un carro. Mira, el partido que se hizo contra el Sevilla. El partido que se hizo contra el Sevilla. Contra un grande de España. Contra un grande. ¿Un qué? ¿Un qué? Un grande de España. Un grande. Un grande. Campeón. Campeones de Europa League que no es el Valencia. ¿Quién le marcó el camino al Sevilla? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto Europa League tiene? ¿Quién le marcó el campeón? ¿Quién le marcó? ¿Quién le marcó? ¿Quién le marcó? ¿Han llegado a finales de Champions? No. No han llegado a finales de Champions en el Sevilla. Eso no tiene nada que ver. Es un grande de España. En los últimos 10 años lo ha confirmado. En los últimos 10, 15 años lo ha confirmado. ¿Que siguen con el problema? ¿Seguro? ¿Tranquilo? Mientras ustedes siguen en el descenso. Bueno. Normal. 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 No sé. Seguimos con más detención. El tema de que sea presidente, que no tenemos presidente, que esto, que la la la, que no sé qué, que si Singapur, que si... Eso no importa aquí. No te preocupes. Tranquilo si ya viene tu Mesías. Ya viene tu Mesías y ojan la puerta. Eso es lo que tú quieres. Que venga Jesucristo. Venga Jesucristo y se acabe todo, ¿no? Eso es lo que tú quieres. Juan Carlos. ¿Qué pasa? Cuídasele el botellato. Dime, dime, dime. Juan Carlos, una pregunta para ti como un hombre objetivo, aunque sea ranco, aunque sea madridista. Dígame. El Sevilla, como bien lo dije, no se presentó ante el Barcelona, la verdad. Los 90 minutos el Barcelona lo arrancó. No se presentó. ¿No? ¿Crees que peligra la final para el Sevilla de la Copa del Rey? ¿Crees que el Barcelona pueda remontar? Para nada. Esa eliminatoria está totalmente definida. ¿Ese partido le cayó? No importa. Por lo que el Sevilla jugó ese partido serio de ida, si le planteo un partido igual, se lo va a ganar. Es que todos los partidos no son iguales. Yo sé que no son iguales, pero ya le tienen la medida. El Sevilla salió este fin de semana, si tú me dices que el Sevilla salió este fin de semana con jugadores como Alex Vidal, jugadores como Rekir, porque no salió Rekir, salió Escudero, pero salió con jugadores como Munir, como Alejandro, Papu Gómez, como Luke De Jong, Rekir. ¿Sabes qué va a pasar? Toda su defensa, todas sus defensas. Jugó Navas, que no viene tan bien, que el primer partido después de su lesión fue contra el Dortmund. Pero Sevilla salió también bien. La verdad. De cómo se levante Messi ese día. De que Messi se levante iluminado. Bueno, vamos a orar por él. Yo como barcelonista vamos a orar por él toda esta semana, la verdad. Vamos a orar por él y se va a levantar muy bien. Que se levante Messi o que lo levanten a punta de penales. Oye, otra noticia un poco triste hablando del partido del Barça-Sevilla. La baja de Araujo nuevamente y de Pedri que esta vez se lesionó. Otro caso, un titi. Y ahora, ¿tú crees que tú vas a, tú crees que con esa baja vas a hacerle frente al PSG? Pero es que tú tienes mucho optimismo. Pero si ese go no hay nada que hacer, Rivo. no hay nada que hacer. ¿Qué frente de qué? Escucha, Araujo está para una semana y Pedri se pierde el partido contra el PSG. Pero a Araujo va a llegar muy justo. ¿Tú crees que sea bueno ponerlo y reventarlo? Sí, yo creo que es necesario. Bueno, yo creo que Koeman hace cualquier locura y al final se la... como pasa. es necesario. La verdad que es preocupante esto. No le va a salir nada. No se preocupe. Bueno, hablando del Barcelona, vamos con un tema importantísimo que se dio el día de hoy a una de la mañana en la ciudad de Barcelona. Un tema que es sumamente dedicado para la entidad suéltelo. Suéltelo, pero digo sin llorar. Tranquilo, tranquilo. Sin llorar, ¿por qué? Llorar es otro. ¿Yo por qué? No, porque tú dices que Valencia está mal porque no tiene presidente. Que presidente está en Singapur, que presidente está en Singapur, pero por lo menos nosotros tenemos presidente. A mí no me afecta eso. Ustedes no tienen. A mí no me afecta eso. Ustedes tienen que sacarle al presidente. El señor que salió hoy, el día de hoy, los monstruos de Barcelona arrestaron... Que ustedes sacaron. Escucha. Arrestaron al expresidente del Fútbol Club de Barcelona, José María Bartomeu, a Óscar Grau, que era el CEO del Barcelona, a Román Gómez Fontí, que era el responsable de los servicios jurídicos, y a Jaume Masperrer, que era el asesor presidencial. ¿Esto por qué? Esto es por un caso que se está viendo que fue el año pasado, en febrero del año pasado, fue desvelado por la cadena SER, donde el club del Barcelona, bajo la dirección de José María Bartomeu, contrató a una empresa Itres Ventures que en el 2017, la cual desprestigiaba, una de sus funciones principales era desprestigiar a jugadores, a parte de la Junta, a parte de exjugadores, miembros de Barcelona, desprestigiarlo a través de diferentes cuentas, en Facebook, en Twitter, en redes sociales, y la verdad que además... Y alabar la figura de Bartomeu como presidente. exacto, exacto, todo esto hacia los opositores de la Junta Directiva, ¿no? Y bueno, esto fue algo muy problemático desde el año pasado en Barcelona, donde hubo muchas discrepancias con la plantilla luego de esto, y el día de hoy los mozos de Barcelona arrestan a estos cuatro ex directivos de la entidad blaugrana, los cuales en este momento pasarán la noche, ¿no? Tras las celdas, esperando rendir indagatoria sobre este caso. Se dice también que este contrato, que era por más de un millón de dólares, hicieron un tema como lo que se conoce aquí en Panamá como una división de materia, ¿no? Que agarraron el contrato y nos partieron entre varios contratos, ¿no? Que eran menos de 200 mil dólares, ¿para qué? Para que no pasaran por la comisión y por la Junta Directiva para que no fuera aprobado por la comisión delegada y que no se enteraran para qué en realidad era el contrato. Vamos a ver qué pasa con este tema, esto se extiende mucho, la verdad. Es muy malo para la imagen del Barcelona. Y tú me hablas de... Dale, adelante, Juan Carlos. Estos son los valores del Barça. No, no, los valores del ex presidente del Barcelona. Y tú, Marcos, me hablas a mí de que el Valencia está mal. Por lo menos tenemos un presidente que está haciendo parte de cambio. El Valencia tiene un presidente Pero es que el presidente todavía está en el Valencia, este presidente ya no está, este es expresidente. Lo echaron ustedes, pero ustedes también lo eligieron. Primero, segundo, tienes... O sea, el Valencia, yo no te descarto que está haciendo lo mismo. Anil Murthy está haciendo... Anil Kumar Murthy está haciendo lo mismo. Pero, ¿qué pasa? Bartomeu fue más tonto. Novita se quedó porque lamentablemente se quedó en la cómica y lo descubrieron pero con los cansocillos abajo. Y tú disculpa que te lo diga así. Entonces, tú me vas a decir, tú me vienes a decir a mí que el Valencia está mal. Cuando ustedes están peor que nosotros, ojo, por eso te digo, den gracias a Dios de que Messi está jugando y por lo menos le hace un par de goles y lo tiene ahí arriba. Mejor jugador del mundo. Arriba, aguanta, aguanta. ¿Arriba dónde? O sea, está en... Está en Europa, está en Europa, para decirte. Está en Europa. En comparación al Valencia que está en la misma situación y el Barcelona está peor que el Valencia económicamente. Pero está en la misma situación. Por lo menos tiene un jugador que le está sacando el equipo adelante cuando puede. Y en lo futbolístico tiene un poco más de peso. Exacto. Para que le digamos algo. Exacto. Así que bueno. Vamos con los mensajes, muchachos. Vamos con los mensajes también ahí. Para terminar con este tema, el año pasado, luego de esta divulgación por parte de la cadena SER, José María Bartomeu salió a declarar públicamente de que no tenía ningún tipo de conocimiento sobre el caso, sobre las las reales funciones, pero sí que habían contratado una empresa para temas publicitarios, de redes sociales, medios digitales y por ende luego de eso decidió rescindir el contrato que tenía con la empresa I3. Y bueno, vamos a ver cómo sigue este tema. La verdad, muy triste, este es un tema que ha revolucionado la capital de Cataluña en este momento con estos cuatro ex directivos del Barcelona detenidos para rendir indagatorios. Vamos con los mensajes, Marco. Vamos con los mensajes, vamos con los mensajes de los amigos aquí que nos ven en Twitch, la verdad, Digumis, ¿cómo así que Bartomeu lo mandaron al Carabozco? Bueno, ya hablamos de eso. Esperemos que, bueno, que se investigue, como lo dijo el candidato Laporta, Joan Laporta, que se investigue, que se respete la percepción de inocencia y que las autoridades lleguen con la verdad. Dice Gabriel Ríos, el Sevilla no hizo nada, la diferencia de este partido viene en la defensa y sienta a Grisma de nuevo mejor. Sin duda que es grande, póngaselo a Real Madrid, se lo van a seguro. Dice, bueno, yo me acuerdo, un semilla a Madrid que le metieron cinco, yo me acuerdo, yo me acuerdo. Ay, dale. Dice, dice Percho, Betford, Rubén, tranquilo que les toca el Atlético a ustedes el domingo, así que ustedes también preocupense. Le pegamos de nuevo, le pegamos de nuevo. Eso es un pancito para nosotros. Ser nuestro conguito, loco. Ser nuestro conguito. Le pegamos en Liga y le pegamos en Champions y le pegamos en momentos buenos, en los porotos, le pegamos por los partidos grandes, le pegamos en el minuto 90. ¿Qué te pasa, Marquitos? ¿Qué te hago sin serios? Vamos, Enfócate, Marquitos. Sigue leyendo, por favor. Sigue leyendo. Vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo. Sigue leyendo. Dice, José Rigo, Rigo, Koeman lo ha hecho bien en las últimas jornadas, la verdad. O sea que, o sea que, o sea que por dos jornadas tú vas a decir que esta es una buena temporada. Vamos. El hombre está haciendo bien. El equipo, el equipo, Aquí trabajando poco a poco, nada más tiene seis meses en el cargo. ¿Qué pasa? Deje está llorando. José y Marquitos está llorando. Mi abuela, mi abuela dirige mejor ese equipo. Mi abuela puede llevar al Barça campeón. Mi abuela. Ok. Koeman tiene la suerte de tener Messi. Pregunta Fercho Beck por lo de Pérez y cuánto tiempo estará de baja. Bueno, lo que se tiene estimado. Quineciólogo Marcos te dirá. Quineciólogo Marcos te dirá. Es que tiene aproximadamente unas dos o tres semanas, la verdad. No va a estar para el París, pero sí puede estar para la siguiente jornada luego en la Liga. Oye, y Ansu Fati, ¿qué es de la vida de Ansu Fati? Pronto, pronto, ya pronto. Como la película. Como en el final de marzo, comienzo de abril. Pronto, pronto, pronto. No se preocupe por eso. Digo, me dicen, ese novita era una prenda. La verdad que sí. La verdad que sí, una prenda. Con esa cara me he engañado. Los jugadores del Barça están felices y este es un plus más para romperla aquí en adelante. Esperemos sea así. Pedri estará dos semanas y media afuera. Recuerda, Rubén, que ahora hay un aguijón barcelonista de adelante. Dice, Gabriel Río. Vamos con el siguiente tema. Vamos con el siguiente tema. Por favor, amigos, me quedé trefe para ir ya dándole. Señor productor, si nos ayuda ahí. Una buena racha del Betis. Vamos a hablar con ese Cádiz-Betis. Un Betis que marcha sexto ya. Marcha sexto del equipo del ingeniero Pellegrini. Donde le gana uno por cero al Cádiz en el Carranza con gol de Juanmi. me gusta este Betis, la verdad, me ha gustado. Este año 2021 ha estado on fire hasta que Borja Igles se regresó. Ah. Ha estado on fire el Betis. Ponle cuatro jornadas para atrás porque porque era una es más Pellegrini estuvo en diciembre y prácticamente enero estuvo a punto de dice. No, no, no. En diciembre. En enero, desde enero han venido subiendo la loma. Exacto, porque tú me dices que viene on fire. Este equipo es lo máximo. Bueno, para lo que es Betis, para la partilla que tiene, para la baja que ha tenido, importante la baja de Fekir. Importantísimo. ¿De quién? De Fekir. Por favor, Fekir no es nadie. Por favor, por Dios. Fekir no es nadie. Fekir es un jugador para el Real Betis. Betis. Betis, Balompié. Así como habla en andaluz. Real Betis. Para Betis. Para Betis. Así como dice en Andalucía. El Herbetis Balompié. Herbetis Balompié. La verdad, a mí personalmente me gusta el equipo, me gusta la dinamita que tiene este equipo. Jugadores como Canales, jugadores como Joaquín. La verdad que han hecho Aitor Rival también. Excelente partido. Hicieron ese día. Solamente le faltó el gol que llegó hasta los últimos minutos. Bueno, de suerte. Y nos ayudó. Gracias, gracias, gracias. Verre Betis. Verre Betis. Verre Betis. Como te llamo. Vamos con el otro equipo que hizo un tremendo partido. Lo cual fue el equipo que ama a Rivo. El equipo Nazari. El Granada. El equipo de Diego Martínez. Yo quiero hacer un comentario. Él ganó dos por uno al Elche. Yo no tengo nada en contra de Diego Martínez. Es más, a mí me gustaría ver a Diego Martínez como entrenador de Valencia. Se los digo. O sea, pero ¿qué pasa? Lo único que yo he dicho es que el Granada es que es un equipo que es corto y ha tenido muchas lesiones y ustedes lo saben y por eso dije yo de que el Granada se podía caer. Yo no es que tengan nada en contra. ¿Qué lesiones, COVID? Todo ha tenido. O sea, ha tenido de todo. O sea, y es un equipo que es primera vez que juega Europa. O sea, la presión la ha sabido manejar pero hasta, pero, oye, son sudartes por lo que ha llegado también. Ahí están, en octavos. Ahí están. Déjalo. Si están en octavos, están en octavos, están consistentes, faltan tres fechas en la liga. Pero vamos a ver todavía falta un buen lapso en el que pueden pichar. Vamos a ver. A mí siempre me dicen que yo soy el hater, pero que concha, yo soy el hater. Bando octavos, Bando octavos, subieron escalón más Bando octavos. Vamos a ver. Está bien, por eso les digo, pero tengan cuidadito, no pongan que ahora es que el Granada, o sea, por favor. Bueno, vamos con otro partido, el señor productor, el líder, el Atlético de Madrid sufriendo para mí, sufriendo, sufriendo la verdad. Sufriendo de lo lindo. A los Simeone, a los Simeone. Sufriendo de lo lindo. Cholismo. Cholismo puro y duro. No, y la guerra, y la guerra de los banquillos sin Emery, sin Emery, la guerra de los banquillos que el líder le gana dos por cero al Villarreal en el estadio La Cerámica, en un partido frenético, la verdad, en un partido de ida y vuelta que pudo haber hecho más el Villarreal, incluso, el Villarreal le tiró diecinueve veces, tanto afuera como a puerta. Una cosa que dicen en el fútbol, el fútbol no es de merecimiento, si no es el caso de los goles. Los últimos diez minutos, el Villarreal nada más le faltó, pero jugadores como Vaca, jugadores como exjugadores como Vaca, con ya 35 años, ¿qué puedes pedir? La verdad, ¿qué puedes pedir? Y el Moreno le pone un balón a Vaca enfrente de Oblás y la tira al fuera. Bueno, pues así te das cuenta de qué tal Villarreal, ¿no? Yo me puse mis otro amarillo ayer, yo me puse mis otro amarillo ayer, yo estaba corriendo al Villarreal y nada. Ya te das cuenta por qué en Valencia decimos que el Villarreal es el equipo filial. No. Villarreal, equipo filial. Será siempre eso, igual que el Levante. A 35 de Madrid, sigue el líder, 58 puntos, se pone con un partido menos que el Real Madrid, la verdad. Pero bueno, hay que esperar. Y la polémica, Joao Félix. Joao Félix, sí, Joao Félix manda a callar a la grada, no sabemos a quién, no sé, Rigo, me dirás. Bueno, al final, ayer fue un boom cuando manda a callar después del gol, manda a callar a la... O sea, todo el mundo pensaba que era contra el Villarreal por el tema de que había mucho rifirrafe en el partido porque fue un partido muy, 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 muy irritido por parte del Villarreal y del Rico Marí y pensaban que era banquillo porque hubo muchos encontrones entre los banquillos pero después después de ella se le preguntó a Simeone, Simeone dijo que él no sabía qué es lo que estaba pasando, que él sabía que era algo entre jugadores pero que iba a averiguar y que le podían preguntar en la próxima entrevista en la rueda de prensa y automáticamente Oyssen confirmó de que era una pequeña broma que tiene con Renan Lodi y que bueno, que Renan Lodi lo venía ya sorobiando todo el partido y también le decía no metes nada, no metes gol, no vas a hacer nada lo de hoy el chico el Minino, ¿no? el Minino Menino de oro Menino, Minino, portugués al final otro gol de Méndez no importa pero metió gol así que bueno, ahí está El Atlético sigue líder después de haber empatado después de haber perdido Yo imagino que tú lloraste ayer, ¿verdad? ¿Cómo? Tú lloraste ayer, ¿no? ¿Por qué? Porque Luchito Suárez no la metió pero por lo menos cada vez que ves al Luzal el vestido No, no, ayer yo estaba contento Cada vez que él corre cada vez que él corre él llora Acá sí corre Acá sí corre Acá sí corre Acá sí corre Acá no Tiene entrenadores tiene entrenadores y el preparador físico que lo tiene enchufado O sea que Koeman no vale como entrenador entonces Pa, 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 pa Él no entrenó con Koeman Ya te dije Él entrenó con Koeman como debió ser Él no entrenó con Koeman Así que no me digas Por favor, por favor Ayer yo estaba feliz por una parte y triste por la otra triste porque Villarreal no pudo con el Atlético de Madrid y feliz porque Suárez no le sacaron la quinta amarilla y va a jugar el derbi Que lo juegue ¿Para qué? Lo quiero ver Lo quiero ver ¿Para qué? ¿Recuerda lo que le ha metido Suárez al Madrid? Así como el último derbi ¿Cuántos goles hizo Suárez? ¿Cuántos goles hizo Suárez? Que venga Que venga Que venga En el Wanda En el Wanda No es el estadio de Pupito que usted tiene en la prueba de Pupito Es que vamos a tener el mejor estadio del mundo pronto Eso es lo que tú no sabes Vamos a tener el mejor estadio del mundo pronto Vamos a terminar ¿Ustedes se imaginan que el Madrid todos estos partidos lo hubiese jugado en el Bernabéu viejo aunque sea Eso es 50-60% Eso es 50-60% de probabilidades más a favor del Madrid Seamos sensatos Estamos buscando ahí en la cancha el público que tú dices Sin público El que se mete ahí tiene que saber tiene que saber la caldera Ey La cancha de aquí de mi barrigata más grande que esa pero Estefano Dame el 7 Bacha Ahora sí este es lo último Oye Antes de pasar a una noticia triste para algunos vamos a dejar otro mensaje que nos está escribiendo bastante la verdad agradecido con todos los espectadores No Yo sé por dónde viene pero es que voy a decir de la A a la Z Dale Eso Dice al Madrid nunca le va a gustar que le vaya bien al Barça dice Gabriel Pera Pera Araujo está en terapia hoy pero para mí va a estar en el banco el miércoles en el banco pero no quiero que juegue el miércoles la verdad ahí que vaya mi inguesa la verdad Ay Dios mío yo creo que lo llaman a Oleger me gustaría que llamaran a Oleger Presas a qué a Oleger me gustaría que llamaran a Oleger y para que metan los goles a Santiago izquierdo Dice 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 Dicumis estos chamos que están en Granada son unos cracks la verdad que Ojo 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 Para mí Ángel Herrera es bueno es bueno eso no para el Valencia pero por qué no lo quiero no sirve para un equipo grande por eso acuérdense que está préstamo del Manchester City Ángel Herrera pertenece a Manchester City pero por qué digo que no me parece para el equipo grande por el tema de que es muy brusco el momento de entrar y se llena mucho de faltas rápidas Es muy talentón Exactamente cuando él aprenda a controlar esa parte que él tiene va a ser un excelente jugador pero ya está tarde Sin embargo el otro Creo que es el goleador del equipo Exacto pero es lo que te digo el chico es bueno pero el tema es que se pierde cuando se le va la cabeza hace torpezas que no debería ser un jugador de primera división Entonces eso yo no tengo nada en contra de Ángel Herrera Y el otro conterráneo de Ángel Herrera que es David Machis que también ha hecho una temporada muy buena la verdad Buenísimo Pero ok a mí en Granada a mí me cayeron mucha gente en Granada mucha gente en Granada cuando yo dije que Ángel Herrera no sería para Valencia Bueno dice Dibumi el Atlético se vive en un calendario de pesadilla Señor ya comienza el fin de semana te lo dije pero bueno otra vez más agradecerle a todos por estar aquí invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube que nos sigan aquí en Twitch que nos sigan en nuestras redes y nuestras plataformas en Instagram Mequetrefe del Deporte tenemos mucho contenido mucho material para ustedes siempre al día al momento actualizando siempre y de todos los deportes de todos los deportes la verdad que vemos ahí en Facebook Mequetrefe del Deporte y en Twitter Sport Mequetrefe Sport Mequetrefe muy buena muy buen contenido siempre tenemos al día vamos a pasar con otro resultado otro de los partidos no te pongas a llorar tranquilo no te preocupes no es que yo no lloro porque yo lloro este equipo no me gusta mucho este equipo no me gusta mucho pero pero me gustó que ganara la verdad me gustó el Getafe pulmina el Super Getafe el Super Getafe 3x0 3x0 fulmina el Getafe 3x0 al Valencia ok bien ahora voy a hablar yo me toca a mí hable ya sabemos para Bordalás acuerda que eran dos partidos había dos partidos sí 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 y los dos partidos uno lo perdió y la jornada pasada en el programa a mí me dijeron perdió pero acuérdate que viene el Valencia y que también lo va a perder a mí me dijeron esto el podcast pasado ahí está grabado está bien está bien ahora voy a hablar yo ya que tú hablaste tanto de tu Barça yo voy a hablar de mi Valencia y te lo voy a poner así el Valencia de Javi Gracia y de Peter Lin le dieron vida a Bordalás a la Alicantino Bordalás ya va ya va no 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 yo te puedo no no ese no es un golazo claro que sí pero es un error garrafal de un jugador que ojalá que el productor lo ponga aquí porque quiero que vean a este niño este gol que nos metió Méndez Thierry Correa que yo quiero que pongan que el productor pudiera poner el señor buenito este que está aquí que está ahí que se llama Correa pero él se cortó el pelo para estar más físico y eso sí sí pero ese tipo no tiene nada para jugar al fútbol no tiene nada para jugar al fútbol nada que se vaya a jugar San Francisco si quieren porque tiene nivel paleta hey 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 suave con mi San Francisco pero bueno entonces suave con mi San Francisco yo dije yo dije que yo iba yo dije que yo iba a decirle la A a la Z bien Thierry Correa despeja un balón al medio y Rakic no lo puede porque tú no puedes despejar un balón al medio jamás eso es básico y agarran a un Sillicen que es un gol que nos metió el Barcelona o sea Sillicen no sabía ni qué hacer dubitativo primero si se ve en la vista ese golazo de Arramarri porque es un golazo ves como duda y se come el gol Sillicen se lo come o sea la llega a tocar pero se lo come porque primero va hacia adelante después hacia atrás lo agarró muy adelante y no supo retroceder otro portero porque al final de Valencia no tiene el portero lamentablemente Jaume Jaume tampoco lo hubiera parado porque Jaume es lo que es y está para lo que está lamentablemente lo aprecio mucho lo quiero mucho pero Jaume no está para ser titular de Valencia bien tenemos a un Maxi Gómez que no está que nunca ha estado o que yo no sé qué le pasó y al final no tiene nada el equipo completo completo totalmente un desastre yo creo que yo creo que el Valencia cada vez que va a Marí va a pasear no entiendo por qué pero pero y ya me caerán mis amigos en Valencia no me caerán porque estoy siendo muy rígido y muy duro con ellos pero yo creo que es la realidad de lo que está viviendo y lo que armó Peter Lin en Valencia todo lo que ha destrampado destrozado Peter Lin y Anil Kumar y lamentablemente lo que estamos pagando de las consecuencias somos los valencianistas que estamos aquí sufriendo y estando viendo cómo destroza un tipo que está aliado con Jorge Méndez para vender comprar y vender jugadores y esto fue lo que pasó con Tierrico Reya que ya se los repetía anteriormente que Tierrico Reya fue comprado por 15 millones el año pasado por el Valencia al Sporting de Lisboa para ayudar a que el Sporting de Lisboa por medio de Jorge Méndez ayudara al Sporting de Lisboa a que no cayera en problemas con el ser financiero ya eso existe una investigación en Portugal está abierta y es un documento físico que está un Valencia Gay exactamente no un Valencia Gay un Portugal un Méndez Gay por eso Méndez está siendo investigado por la FIFA igual así que vamos a ver si procede pero igual una pregunta antes que sigas Juan Carlos ¿qué te opina este Valencia? este Valencia que ya está a 5 puntos como dice a 5 puntos del descenso a mí realmente me sorprende mucho porque al inicio de temporada se esperaba muchísimo el Valencia de hecho pero 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 tú bajas fuerte como la de Parejo permíteme o sea al inicio se veía un buen Valencia se había construido bien pero poco a poco como que ha ido perdiendo esa ilusión como que esos partidos esas ganas de sacar buenos resultados y y se han metido en problemas solitos porque he visto partidos que habían dominado y de la nada los perdía y tú no puedes tener tú puedes tener una seriedad de equipo perdiendo partidos importantes que te ayudan a sumar puntos y que al final de temporada son de esos que tú te acuerdas de que Dios mío si hubiera sacado esos 16 puntos no estaría en la situación que estamos ahorita mismo sorprende mucho porque el Valencia tiene mucha jerarquía históricamente es uno de los equipos que siempre pelea entre Champions o Títulos entonces ahora están en esta situación que personalmente ojalá que no no terminen yéndose a segunda porque harían muchísimas faltas yo te lo voy a yo te lo voy a comentar de esta manera cuando tú tienes un entrenador que no quiere estar y tú como presidente de un club lo dejas seguir siendo entrenador porque no quieres pagarle su indemnización por votarlo tú vas a tener un entrenador que no le importa es un tema extra deportivo exacto pero ponen el dinero por encima de la institución que no debería pero ahí está ahí está el tema ellos nunca han visto el Valencia como por el escudo ya han visto el Valencia como dinero como una inversión más de Peter Lin entonces ahí donde tú te das cuenta que tienes un entrenador que el 5 de octubre pone su carta de renuncia la publica en redes después se retracta porque los jugadores también hablaron hablan con él pero ya los jugadores tampoco le creen porque Javi Gracia no presiona no dice a Guedes se la pasa todos los días de fiesta de todas las semanas de fiesta en Valencia búsquenlo en Attic y estoy dando nombres para que lo vayan a buscar en Attic a servir los tragos de gin tonic que se toma busquen a Correia busquen a los jugadores que se pasan por Gran Vía en los barrios de Gran Vía tomando tranquilamente y eso es lo que pasa en el Valencia no hay un orden en el cual alguien le diga señor usted es un profesional aquí usted se le paga para jugar y usted tiene que responder como jugador eso lamentablemente ni el entrenador lo hace en el Valencia es ingobernable la reunión que tuvo la reunión que tuvo hoy Anil con los jugadores fue eso es golpear a los jugadores y con qué moral va Anil como presidente a golpear a los jugadores si no tiene si votaste a Parejo sacaste a Coquelán sacaste a Condocuia sacaste a lo que le hicieron a Garay fue lo peor que se le puede hacer a un jugador cuando tú le dices a él que le vas a renovar a pesar de que se haya lesionado fuertemente lo vas a renovar y no lo renuevas se deja que piense el contrato muchas cosas que ha hecho Meriton Holding por culpa de Peter Lin Rigo rápidamente conversanos sobre ese rumor que se está dando sobre una posible venta del Valencia otro rumor más hoy salió las portadas de compradas por Peter Lin no quiero decir nombres porque hay mucha gente que bueno en Valencia ya conocerá quiénes son los que se venden al Valencia de Meriton salió de que tengo un amigo príncipe de Yor en una isla de Corea por Malasia no sé por dónde están esas gentes asiática igual que tiene menos dinero que Peter Lin menos dinero que Peter Lin y quiere comprar en Valencia esto a mí me da risa porque esto son bombas de humo o cápsulas de humo que pida el Meriton para desviar la atención de que quieren comprar de Valencia y todo demás ¿qué pasa? Joey Lin es un allegado a Peter Lin que llegó no son familias tienen el mismo apellido pero no comparten parentesco familiar llega a Valencia para hacer la mano derecha o inclusive estar por delante de Anil Murty que es el presidente por mano de Peter Lin este señor venía a trabajar con el príncipe de Yor que es el que estamos hablando que es el que quiere comprar en teoría en Valencia y que ha estado anteriormente en Valencia y en los entrenamientos y todo demás pero esta es otra bomba de humo más de Meriton para ir a la atención mañana hay una reunión a las seis de la tarde de Valencia con el presidente el alcalde o el presidente de la comunidad valenciana para ver el tema del estadio que dice que ahora si lo quieren terminar después de 12 años entonces yo tengo entendido que este año vence en mayo en mayo el ATE en mayo vence el ATE que es el permiso de construcción si ellos si a Valencia se le vence el ATE automáticamente lo que es el viejo Mestalla el Mestalla actual costaría pasaría de un valor catastral de 120 millones pasaría de un valor catastral de casi 20 o 50 millones o sea perdería mucho dinero entonces ellos no les conviene al Peterlin no les conviene ahora mismo primero perder el ATE y segundo no va a bajar a segunda división ¿por qué? porque no tendría capital para poder reflotarlo y tendría que vender o regalar prácticamente el club así que a Peterlin está viendo cómo da otros pataleos para poder extender extiendan el ATE una pregunta que te hacen ahí Rigo una pregunta que te hace Frank dice Rigo ¿cuándo fue la última vez que el Valencia ganó la Liga? 2004 ah pero espérate 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 hablemos algo hablemos algo si me quieres sacar no yo voy a responder el Valencia ganó el 2004 y en el 2004 el Valencia fue considerado el mejor equipo del mundo del año así que señores cuando me vienan a hablar del Sevilla busquen el Sevilla yo creo que fue por la reina pero bueno vamos con el otro partido vamos con el otro partido el partido que concluye la jornada 25 donde el Real de Madrid el Madrid el Madrid como el Real de Madrid habla como habla como habla como el señor este empata él es 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 Soria dice que puede tener un bebé de Messi Marco puede tener dos de Messi yo soy el joven de aquí el Real de Madrid empata Soria dice eso escuche Rubén el Real Madrid empata uno por uno ante la Real Sociedad en la Friado Estefano goles descritas en portugués sobrita bueno también de mérito de 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 que venía corriendo hacia atrás y salvado por la campana por Vinicio Junior ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Balón de oro Vinicio Junior salvado por la campana para que sigas cantando y para cuándo Vinicio para que sigas cantando eso porque esa es la tuya yo no canto eso te lo he visto ¿cómo vio a su equipo el Real de Madrid que casi pierde? bueno el Real Madrid te voy a ser sincero no hizo un gran partido porque obviamente sabemos las bajas que tiene el equipo por lo que está pasando en este momento no es una excusa pero todos lo sabemos cuando nos hace falta el capitán Sergio Ramos el equipo es distinto pero ¿se le agua a los helados? no se le agua a los helados sino que no no es la misma seguridad que se tiene cuando se tiene el capitán en cancha pero se ha notado mucha mejoría comparado a lo que ocurría antes que salía Sergio Ramos y eso era una coladera ya me dieron que Zidane habrá agarrado a Varane y le dijo señor usted es campeón del mundo usted es campeón del Champions pero cuando se va a Sergio Rambo usted queda hecho un 8 como lo que pasó la vez pasada con el Manchester City o sea el partido estaba super bien ordenado y él viene y hace dos errores el capitán siendo capitán del equipo comete dos errores y se pierde el partido un partido que se pudo haber ganado tranquilamente entonces ahora en Liga ha mejorado muchísimo y se ve un equipo más ordenado en defensa no tenemos delantera porque con Benzema también lesionado Zidane ha tenido que recurrir a jugadores de la cantera para poder acompañar y Mariano y Mariano no era el sucesor de Cristiano y Jovic le dieron las 7 no lo era jamás lo será y Jovic jugador lamentablemente ya no está nunca estuvo nunca estuvo tampoco nunca estuvo porque lo llamaron de vuelta teniendo a Jovic pero Jovic al final también se hizo un 8 se fue también o sea no hay un buen pero es que eso es gestión del entrenador ay ahora si quieres entrar con el entrenador tú 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 quieres entrar con el entrenador en serio no 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 eso es gestión del entrenador que el o sea sacarle el máximo provecho a los jugadores no te robes mis palabras no te robes mis fregones para terminar mi pequeño análisis del partido siento que se hizo un buen primer tiempo lamentablemente se perdió dos oportunidades muy claras de gol pero en el segundo tiempo no se jugó bien en el segundo tiempo Zidane no hizo los cambios a tiempo no leyó bien el partido nunca lo leí bien cayó el gol de la Real el partido se complicó más siento que el gol de Vinicius fue fue a punta de 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 fuerza de lo que hay que tener de gestión testicular eso eso que bárbaro de gestión testicular exacto pero si eso es el Madrid el Madrid cuando se ve contra las cuerdas saca saca siempre el resultado yo lo vi yo lo vi realmente como un empate con sabor a victoria tú vienes acordarte de puras vainas como raras tú vienes acordarte de puras cosas como extrañas este año que el Madrid que saca la garra como en el primer clásico de este año te acuerdas yo sinceramente había ese partido perdido pero sacamos sacamos un buen resultado el día de hoy en verdad para mi concepto Zidane hizo buenos cambios la entrada de Vinicius y de Rodrigo por las dos bandas y dejando a Mariano la verdad que fue excelente el cambio Vinicius entró eso fue un chiripón eso fue un chiripón fue muy tarde pero Vinicius es carajo de una vez atacó a Gorosabel perdón ya no estaba Gorosabel atacó por esa banda y lo hizo muy bien la verdad siempre encaraba siento que él estaba esperando un empate o sea yo lo vi así cuando vio que estaba perdiendo salió con todo para el partido pero si Zidane si Zidane no sabe le he partido yo siempre lo he dicho aquí Zidane es un gestor mira Juan Carlos aquí tenemos mira él tiene él tiene una cosa con Koeman con Zidane todos somos lo que yo creo que es lo que yo ganó ganó eso a eso iba a decir no no así no sé no no yo te voy a dar claro y te lo voy a explicar como siempre le he explicado aquí y aquí están los podcasts grabados Zidane agarró el equipo que armó Carleto Ancelotti Mourinho también Mourinho también cuando que Mourinho que que Mourinho hace rato que Mourinho 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 es el equipo es el equipo es el equipo es el equipo de Ancelotti Carleto Ancelotti ese es el señor que agarró ese equipo lo armó y lo dejó y aceitar Carleto Ancelotti ganó la Champions fue para adelante lo echaron pero si es verdad bueno pues igual yo me remito yo me remito siempre a la historia usemos la hemeroteca busquen los partidos de Zidane con el Castilla para que vean el desastre de entrenador que es Zidane y nadie lo hace es un gestor no creo que haya sido tan desastre oye pero es que oye oye aquí los amigos espectadores han visto una han visto una tendencia de Rigo Marcelino entrenador Javi Gracia entrenadorazo cuando yo he dicho todos los otros entrenadores son malos pero los del Valencia son malos pero el problema del presidente es el problema de Ani Murti yo quiero yo quiero yo quiero que tú me digas cuando yo he dicho que Javira sea un buen entrenador pero es que tú no vas a trabajar criticando a todos los otros entrenadores no es analizar el trabajo de los entrenadores anuncia a tu entrenador y porque yo lo hice yo tengo un entrenador mediocre que no quiere estar desde el 5 de octubre yo tengo sacando los partidos poquito a poquito de punto en punto sacando qué sacando qué para que llore paulista como yo lloro en una zona mixta de impotencia de impotencia de desesperación totalmente por un entrenador que no tiene no tiene la capacidad ni la materia gris para trabajar de entrenador Rubén cuéntame Juan Carlos ¿qué te parece el partido que viene ahora? bueno Juan Carlos no me quite mi trabajo ¿qué pasa? aquí el que hace la pregunta soy yo disculpe adelante adelante ahora viene pregunta como que nos volvimos a desviar al Valencia pero estamos hablando sí exacto es que es riego aquí el problema es riego el problema es riego siempre tienen que vivir con el Valencia mira y hablando del Valencia a ti te digo ese Maxi Gómez no está ni en la mitad de Juan en el Valencia en el Celta totalmente de acuerdo en el Celta en el Celta la primera temporada de Maxi Gómez fue muy buena esa temporada ha sido mala pero también es mala por el entrenador que tenemos ahora mismo lamentablemente dice JJBE 4127 golazo de Vinicius te están aguando los bolsillos por más plata dice no sé la verdad el gran Vinicius dice Abiel Río el gran Vinicius su partido número 100 con 13 goles barba metió más goles en un par de minutos que años en el Madrid poco a poco poco a poco tranquilo igual que Hazard 40 millones por gol ese es un tema igual que Messi ciento y pico de millones y hace 5 años que no gana nada igualito que Messi no 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 igualito lo único que sabe ganar es Johan Gamper es lo único que sabe ganar contra la alianza contra el deportivo Tapita sí 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 dile que pongo otras cosas porque aquí te sigo diciendo señor productor póngame la clasificación por favor para ver luego te conviene te conviene te conviene te conviene cinco años que no ganan nada yo quiero ver contra millonarios de romance yo quiero saber quién va de segundo en la liga quién va de segundo en la liga ay madre mía ahora sí mira mira esto señor productor dice que va el Atlético de Madrid por diferencia de goles con 58 con 58 puntos de la liga eso es una farsa eso es una farsa ¿cómo? eso es una gran mentira 24 partidos jugados del Atlético de Madrid el Barcelona de segundo después que iba de cuarto de séptimo de octavo y después que tuvieron a tres puntos del descenso tuvieron a tres puntos del descenso bueno ahí está eso nunca se te olvide ahí está nunca se te olvide con tres jornadas con tres jornadas esta temporada tuvieron a tres puntos del descenso dice el Barcelona 53 puntos segundo Real Madrid lo mismo partido 25 partidos 53 puntos el Real de Madrid el Sevilla con 24 partidos jugados 48 puntos la Real Sociedad con 42 puntos el Betis que sube un escalón 39 puntos el Villarreal baja después de la derrota contra el Atlético de Madrid con 37 puntos el Granada el equipo de Rigo chau chau Emery chau chau Emery chau chau Emery sube un escalón 33 puntos marcha octavo el Levante noveno Atlético de Bilbao décimo Celta onceavo Osasuna doceavo estafe 13 Valencia baja dos puestos llega a la posición número 14 a un Valencia de quinceavo el Cádiz de dieciséisavo el Eibar con 22 puntos el Real Valladolid con 22 puntos el Alavés con 22 puntos y el Elche con 21 y en el último puesto el Huesca Alavés Huesca en la zona de Senso Chapora Abelardo con el Alavés regresa y sigue mal que triste ver Valencia en serio es así pero bueno señor productor señor productor ranking de goleadores por favor ay Dios mío vas a saltar mira a la vida el Rey cabrita 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 19 goles 23 partidos el hombre que ya estaba en Argentina jubilado en Rosario cuántos esos cuántos esos de penal cuántos de penal 20 cuántos de penal diseñador gráfico es un hombre que que es inteligente que le va al Barça que le va al Barça que se quita la camiseta por favor que se quita la camiseta que se quita la camiseta que problema escucha él él es inteligente él nada más se dedica a cambiar los jugadores que están abajo los cuatro de esos porque tiene la misma plantilla sabe que todos los fines de semana hay en el Messi eso tiene que cambiar a Messi de ahí claro igual que Ronaldo el número de goles y el número de partidos y el número de Cristiano ¿no? ¿cómo se quejaban de Cristiano con los penales? 19 goles y 23 partidos y 5 años sin ganar nada y ciento y pico de millones 5 años sin ganar nada y ciento y pico de millones ahí está el viejo ahí está el hombre que se le quiere decir qué cosas qué cosas de la vida Luis Suárez 16 goles en 21 partidos Gerard Moreno 14 goles en 20 partidos Youssef en el City 13 goles en 24 partidos Alexander Aiza 12 goles en 21 partidos imagina que eso 16 15 que tiene Suárez ¿no? 16 16 16 lleva 5 partidos de no golear vaya que lo necesitan en este momento ¿no? lleva 5 partidos sin golear 5 partidos tiene 15 goles el cojo 5 partidos sin golear tiene más que tiene más que 10 de Belé próximo partido Pedro próximo partido señor productor próxima jornada el Valencia se enfrenta este viernes ante el Viencial perdemos perdemos ¿por qué? Dios mío tanto así ¿pero por qué? perdemos señor ya yo estoy clarito los dos derbys lo vamos a perder wow oiga señor la peña valencianita Dios mío la verdad qué pena qué pena ya yo lo canté es que ey ustedes vieron el partido del Villarreal el Villarreal juega a otro ritmo Valencia mucho más rápido el viernes Real Valladolid Getafe el sábado Elche Sevilla Cádiz Eibar Osasuna Barcelona en el Sagar domingo juega el Huesca con el Celta abre en esa jornada del día domingo Atlético de Madrid contra el Madrid 10 y 15 horas de Panamá partidazo 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 la verdad ¿por qué partidazo si el Atlético de Madrid no se va a presentar? Real Sociedad Real Sociedad Levante Unión Deportiva Atlético de Bilbao contra el Granada y el lunes cierra el Betis el Real Betis Balompié El Betis termina contra el Deportivo a la vez Señor Juan Carlos un placer tenerlo aquí háblenos un poquito más sobre el trabajo que están haciendo en las plataformas que manejan de Madrid Gracias gracias por haber invitado a Rubén que hizo el contacto bueno Madridistas Panamá tiene Sí porque yo no lo he visto hacer lógicamente Madridistas Panamá tiene alrededor de seis años de estar de haberse creado no somos la peña oficial de Panamá la peña oficial es la peña madridista nosotros acompañamos mucho lo acompañamos mucho a ellos en los partidos pero pues creamos esta página es un poquito más noticiosa más polémica porque a mí me gusta siempre como meterme en esa polémica ahí entre el Barça y el Madrid y demás pero sí me ha gustado mucho porque me ha ayudado a poder que los los madridistas en Panamá estén informados realmente de lo que pasa con el equipo y también durante los partidos trato a veces de transmitir los partidos los que se nos permiten y también hacer que los madridistas se puedan expresar libremente como como lo hacen los madridistas alrededor del mundo en otras plataformas pero sí los invito a que nos sigan en nuestras plataformas que estamos en Twitter estamos en Facebook y estamos también en Instagram ¿cómo es la cuenta? se llama madridistas panamá en Facebook y en Twitter madridistas PA y en Instagram madridistas PA también en Instagram sí ok muchas gracias la verdad un placer por tenerte acá Juan Carlos gracias por estar en este podcast de la liga española antes de terminar vamos con algunos de los mensajes para finalizar donde nos dice nos dice está igual que Matosas ¿quién está peor que Matosas? no sé la verdad lee el siguiente lee el siguiente lee el anterior no quiere estar porque se fueron jugadores y no llegaron los que él quería dice me imagino que habla sobre Messi habla de Neymar me imagino que habla de jugadores o puede ser de Juan Suárez como se fue de Vidal o puede ser de Javi Gracia que Javi Gracia se quería ir o puede ser Ramos también lee el que sigue lee el que sigue hay una de Núzio de J-J-B dice Messi no ha ganado nada que buscan los últimos campeones de liga sí te puedes meter en Google si quieres a buscar hay una denuncia que el Barca no gane nada ¿qué denuncia Juan Carlos? que dice pero borra los mensajes que te comentan porque va a contra el Madrid ¿cómo así? dice Rubén aquí es que son CM madridistas son CM barcelonitas el Barca el diseñador el diseñador también Rubén aquí hay mucho culé aquí hay mucho culé dice Rubén a pirinita leche calientita ganan a Coco ganan a Coco eso es del señor Soria de España se te manda un dolor Rubén dice Percho Betford exacto dice JJB pero vuelve para el mensaje que le comentas porque va en contra del Madrid los comentarios hay Rubén si reajuste esfuerzos lee 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 hay que jugarlo madridistas recuerden jugar juegan a 11 contra 11 eso que ustedes demuestran en la cocha yo te voy a decir algo Fercho no juegan a 11 contra 11 quizás jueguen 11 contra 12 el día de domingo pero si a ustedes últimamente se le ha atado dando el bar que es una costa maravillosa ¿de qué estás hablando Marco? pero si el día de hoy se vio el día de hoy se vio el final de claro ¿de qué estás hablando? yo no sé yo no sé ¿cuál está Juan Carlos? ¿no era falta? no señores ¿qué te pasa? señores señores yo no sé ustedes que lloran tanto si son los que más favorecen en falta en plata en retramisión que nosotros nos favorecen en nada no me digas eso Rubén tenemos más de 5 partidos en que yo no veo nada de eso a ustedes todos los favorecen en Champions en Champions en Liga en todos lados ¿qué están durando? dígalo sin llorar por favor Rigo dígalo sin llorar es que lo que están llorando son ustedes vamos a despedirnos vamos a despedirnos últimas palabras Rigo Núñez Machado bueno gracias nuevamente por estar aquí con nosotros una semana más esto es un relajo para disfrutar también dando nuevas noticias pero de una manera diferente como dijo mi amigo Marco no somos periodistas no somos los más conocedores o no somos los gurús de esto pero la manera de dar la información que tenemos y entretenerlos a ustedes para que la pasen bien disfruten con nosotros compartan con nosotros e interactuemos que es la idea de Mequetrefe aquí lo importante son ellos nuestros espectadores son ustedes así que los esperamos la otra semana y bueno yo seguiré apoyando a mi Valencia por más que le dé palo y plomo yo sé que vamos a perder igual este fin de semana pero y el que sigue con el debate igual porque ya necesitamos un cambio en el Valencia y vamos a ver qué es lo que pasa no le deseo mal a Valencia pero lamentablemente necesitamos eso Rubén López bueno muy contento esta noche de haber compartido noticias del fútbol español suscríbanse por favor a la cuenta de Twitch a la cuenta de YouTube ahí le dan a la campanita van a ver todo nuestro contenido es por Mequetrefe en el Twitter ya somos ingleses de corazón en el Twitter muchísimas gracias Juan Carlos por haber habernos acompañado muy buena tertulia muy buena conversa sobre este fútbol que nos gusta hablamos de el mejor amigo de la historia trajiste quien te ayudara trajiste quien te ayudara trajiste quien te ayudara siempre trae refuerzo y nos fue muy bien y bueno el equipo del siglo el equipo del siglo el equipo de la historia o sea Juan Carlos dime dime Juan Carlos tú has sido una bendición el día de hoy para Rubén lo vemos así que bueno Rubén que bueno Juan Carlos tu palabra final Juan Carlos bueno gracias gracias por haberme invitado al podcast está muy bueno espero poder regresar pronto cuando ganemos la Champions mentira tía para falseando no sé si se vaya a suceder pero mentira espero que puedes regresar para poder seguir hablando de la actualidad que siempre siempre da mucho que hablar y bueno estamos siempre a la orden muchas gracias a todos mis compañeros por estar aquí a nuestro invitado del día de hoy Juan Carlos la verdad gracias por estar aquí a ustedes nuestros espectadores no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube a seguirnos aquí en Twitch y seguirnos en todas nuestras plataformas como lo dijo mis compañeros en Instagram Mequetrefe del Deporte Facebook Mequetrefe del Deporte y en Twitter Sport Mequetrefe nos vemos la próxima jornada el próximo lunes con otro podcast más de la Liga Española la Liga de las Estrellas Visca Barça Amun Valencia Amun Valencia Amun Valencia y nada más Amun Valencia bendición a tu bebé cómo te rías cómo te rías a la Madrid a la Madrid a la maestra Amun Valencia 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 Amun Valencia